Top 3 mejores hoteles en New York para turistas Si vas a viajar a la Gran Manzana y estás buscando un hotel donde hospedarte entonces estás en el lugar correcto porque te traemos 3 alternativas más que interesantes para que compares y veas cuál se adapta mejor a tus posibilidades Número 1, Resident Saint en Van Marriott El Resident Saint en Van Marriott, New York, Manhattan, Tami Square se encuentra en el auténtico corazón de la Gran Manzana cuenta con 30 pisos y 357 suites de 5 estrellas ofrece desayuno buffet que incluye opciones de panadería y bollería pero también otras más saludables así como un restaurante de lujo en el tercer piso En el Resident Saint una suite es más que una simple habitación es un espacio para relajarse, abrirse y ser usted mismo pues están diseñadas para brindarle apertura, libertad y sentirse como en casa cada una de ellas está equipado con cocina, refrigerador grande, estufa, microondas, lavavajillas, cafetera, bañera grande y por si fuera poco, wifi y tvs de pantallas grandes con servicio de canales premium además cuenta con gimnasio, piscinas, espacio libre para socializar, siete espacios diferentes para las organizaciones de eventos mercado donde comprar producto a las 24 horas, servicio a la habitación con entrega de comestibles gratis hasta su puerta, este hotel de suite elevado en Midtown está situado en 1033 6a avenida en New York a 8 minutos a pie del edificio Empress Tite y a 12 minutos de la terminal Grand Central Número 2, Hotel Boutique at Grand Central Este hotel de gama media ofrece desde el wifi más rápido de la ciudad de New York y estaciones de agua purificada gratis en cada piso hasta kit para dormir mejor en las habitaciones cuenta con comodidades que te ayudarán a aprovechar al máximo su estadía en la ciudad de New York como camas, tamaño queen, cocina y microondas, refrigerador, sistema de sonido ambiental, café y té gratis gimnasio más equipo de yoga gracias a su privilegiada ubicación al hospedarte en Grand Central Terminal encontrarás al otro lado de la calle algunas de las mejores atracciones y tiendas de New York y a solo unas cuadras de distancia y cuando haya terminado el día puedes relajarte en el salón común o en la terraza del piso 27 con vista al centro de Manhattan o bien en tu propia habitación que cuenta con televisión inteligente de gran tamaño el Grand Central está ubicado en 128E45 de Suite New York cerca de los servicios Metro Nord y del Metro META y a 11 minutos a pie del Rockefeller Center y a 15 minutos a pie del Taming Square Número 3, Home Suite V Hilton lanzada en enero del 2009 Home Suite V Hilton es un hotel americano de suite para estadías prolongadas que ofrece alojamiento contemporáneo y un diseño de habitación personalizable este hotel de suite está en Time Square cerca de los teatros de Broadway y del sistema del metro y rodeado de restaurantes a tan solo 50 metros del Empire State Building Grand Central Terminal y Penn Station ofrece wifi, desayuno de cortesía, gimnasio, centro de negocios acceso al roadtop, lounge, lobby bar, habitaciones que admiten, mascotas Hilton Home se encuentra ubicado en 150W48 Tweet Street, New York y no deberías preocuparte por el estacionamiento ya que el hotel cuenta con valet parking donde ver más hoteles para hospedarse en New York este buscador de hoteles que te ofrecemos permite a los usuarios comparar en tan solo unos clips precios de hotel de cientos de sitios web de reserva para más de 5 millones de hoteles y otros tipos de alojamiento en más de 190 países sin dudas aquí encontrarás el hotel que necesitas para tu estadía en New York si te ha gustado el video déjanos tu like y comentario recuerda que te dejamos el enlace para buscar hoteles con los mejores precios en el link de la descripción